Un saludo a todos los fanáticos de frases de boxeo con ustedes una vez más por este canal Gura García Fanáticos, saludos y bueno, una noticia de última hora que ha sido revelada hace poco, hace poco la revelaron Y es que bueno, sí, como bien dice el video, Tyson contra Tyson Mike Tyson estará enfrentándose a Tyson Fury pero desde la perspectiva y desde el puesto de la esquina de Francis Engano El campeón de peso pesado de la UFC se estará midiendo al campeón de peso pesado también del Consejo Mundial de Boxeo El duelo será llevado a cabo el 28 de octubre en Arabia Saudita y sí, Francis Engano confirmó que Mike Tyson lo estará acompañando en su esquina Y lo estará acompañando también en todo este proceso del campamento de entrenamiento En pro de evidentemente pulir ya sus habilidades ofensivas, defensivas y añadir también nuevas habilidades boxísticas A lo que será el arsenal del camerunés que bueno, va con quizás no tan favorito evidentemente Ante alguien de la talla, peso y nivel de Tyson Fury pero va con todas las de ganar, de dar la sorpresa en la noche Y evidentemente esto hace el duelo mucho más interesante porque bueno, vamos a tener a alguien del nivel De la leyenda de los pesos pesados como lo es Mike Tyson apoyando a Francis Engano Ante un Tyson Fury que evidentemente ya lo conocemos, ya sabemos su nivel, ya sabemos todo lo que ha hecho Y de verdad que el duelo se presta ahora mucho más interesante Si ya anteriormente, lejos de este anuncio, la pelea se mostraba bastante interesante Por un tema de quizás de estilos, de lo que representa cada hombre en su disciplina deportiva habitual Ahora mucho más porque bueno, esta noticia de verdad que sorprende muchísimo al mundo del boxeo Y al mundo de las artes marciales mixtas, especialmente a la UFC Y Mike Tyson ya dio declaraciones donde dice que apoya al 100% a Francis Engano Que considera que tiene mucho poder de golpeo y que con un solo golpe puede cambiar el juego por completo Y evidentemente esto lo quiere aprovechar en pro de sacar la mayor ventaja De sacar las mayores habilidades y el mayor provecho de un peleador de la talla de Francis Engano Y bueno, dar la sorpresa de la noche Así que sí, Tyson contra Tyson, Mike Tyson contra Tyson Fury Pero Mike Tyson estará en la esquina, será el Rocky Balboa de Francis Engano Para el próximo 28 de octubre en Arabia Saudita Así que bueno fanáticos, esto es todo por los momentos Evidentemente vamos a seguir excavando, buscando más información sobre este nuevo junte de Francis Engano y Mike Tyson Y les recordamos que se suscriban al canal de YouTube Les den like a este video, lo compartan, dejen acá en la caja de comentarios Todo lo que quieran saber al respecto de esta información, esta noticia También la invitación es para que nos sigan a través de nuestras redes sociales Arroba Frases de Boxeo en Instagram Frases de Boxeo en Facebook Arroba FDB Plus en Twitter Y también estamos en threads como Frases de Boxeo Me despido de ustedes, Julio García Agradeciéndoles por ser parte de la familia de Frases de Boxeo Muchísimas gracias por su atención Cuídense mucho, hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!